Hola a todos, estamos volando a Cancún, exactamente nos dirigimos a la ribera maya en Akumán. Es una experiencia única el ver las nubes de cerca, inolvidable experiencia cuando ves toda la creación de cerca. Hemos llegado y estamos aterrizando, en el avión hay una pantalla que nos está indicando por donde vamos. Contratamos un taxi para que nos trajera al hotel, es este, ya llegamos. Es aproximadamente una hora del aeropuerto al hotel y aquí vamos. Ok, ya estamos adentro, el taxi te deja justamente en la puerta del hotel y este es el recorrido que hacen aproximadamente, son de unos 15 a 20 minutos. Y ya hemos llegado, aquí está, esta es la puerta justamente donde hay personas que te reciben. Esta es la primera vista que tenemos, es una sensación única, maravillosa. Si tú pones atención vas a llegar a escuchar el cantar de las aves, el soplo del viento y la alegría de algunas personas que se están divirtiendo en este maravilloso lugar. Bueno, aquí está Migue comiéndose su tostada y aquí hay que le traen la orden, ya que la travesía fue muy larga, pero finalmente llegamos. Nos estamos divirtiendo muchísimo. Estamos disfrutando, este es el primer restaurante que venimos y al parecer se pide a la carta. Todo lo que tú quieras, todo prácticamente es de camarones, ensaladas y trae el menú, muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a esperar el menú que pedimos, a ver qué tal está. El clima es muy cálido y la gente es muy, muy amable. Aquí está dulce, tan hermosa como siempre. ¡Algo cute! Te ves muy bien, amor. ¡Feliz aniversario! Bueno, aquí tengo una deliciosa ensalada secret, se ve muy muy rica. Espero llevarme la receta a mi casa y por aquí tengo también un cóctel de camarón. Mi esposo pidió una deliciosa ensalada especial del chef. Y vamos a probar, hay bebidas, la atención es muy muy buena. Vamos a ver cómo está. Son las 11 de la noche y hemos encontrado un lugar llamado Coco Café, con un ambiente muy espectacular y muy agradable. Hemos probado distintos tipos de café y todo está muy exquisito. Hoy es lunes, está haciendo bastante aire, bastante frío, bastante viento, pero por la parte de acá de la playa no hay prácticamente absolutamente nada de gente. La mayoría de los turistas está de la parte de acá atrás, ahí se ven, pero hace mucho tiempo. Esto es otra vista espectacular. Hubo un evento y mira qué lindo paisaje se mira. Son como las 8 y las luces lucen increíbles. Vista espectacular desde el balcón. Vista espectacular en el día. Buen ambiente en todos lados. Otra vista súper especial. Te dejo unas fotos. Hay albercas de agua caliente. Diviértete haciendo actividades. Y disfruta de la vida. Alégrate noche y día con esta maravilla. No dejes pasar estos momentos en familia. Llena tu alma de alegría y recuerda día a día que todo pasa en tu vida. Lleno de fe y armonía. Alégrate cada día. La paz en tu alma siempre presente está. Fuerzas no ten de faltar. Luchar día a día sin rendirte alma mía. Juntos nos vemos y juntos estamos. Al comienzo de cada caminar, tu recuerdo en mí siempre estará. Y la oración no tiene que faltar. Corazones unidos cada palpitar. Y almas llenas de felicidad. En este fin que no tiene final.